...con sus datos, contándonos que quieres participar por los huevos de Pascua del programa y de esa manera ya vas a estar participando. Me encantó, Clarita. Te avisamos que hoy iba a ser un día de propuestas culturales, de agenda cultural, ¿no? Para disfrutar este fin de semana en distintos teatros de nuestra provincia. Ya presentamos la propuesta de teatro y ahora vamos a la propuesta musical. Del otro lado los vamos a recibir a Javier Malosetti, bajista, y Oscar Junta, baterista del Conjunto Jazzístico UMRG. Chicos, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, chicos. Un gusto. Buen día. ¿Cómo están? Qué alegría. Muy bien. Un placer enorme charlar con ustedes, chicos. Bueno, se viene con todo este fin de semana, el sábado 9 de abril, con esta propuesta en el Gran Teatro Plaza. Hermoso teatro. Y más ni menos, ¿eh? La verdad que sí. Muy felices por estar. ¿Están Oscarcito ahí? Sí, claro. Sí, están los dos en pantalla. ¿Ustedes nos ven? ¿Nos escuchan? ¿Dan señales de vida? Sí, ahora sí. Perdón, que un poquito tarde. ¿Qué me decías? No, no, que justo nos preguntaba Javier si nos escuchaba bien, pero me parece que Javi no nos está escuchando. Quizás llega con un poco de delay. A ver. Estábamos comentando que se presentan en el Teatro Plaza el próximo 9, este sábado 9 de abril. ¿Ustedes nos escuchan perfecto? Exactamente. Bueno, este es un teatro plaza que lo conocemos. Debo decir, es un gran plaza que es espectacular. Bueno, vamos a tener que conectar a uno de los dos porque se están superponiendo las voces, así que bueno, o seguimos la charla con Javi o con Oscar por separado porque lamentablemente van a destiempo. ¿Te parece que arranquemos con Javi la charla, Oscar? Quédate en línea y vamos de a uno, charlando de a uno. Dale, perfecto. Javi, ¿todo ok entonces? Muy bien, amiga. La verdad que muy contento de volver a ese teatro tan lindo en Guadalcruz, ¿no es cierto? Sí. Por supuesto. Te atraso ahí frente a la plaza, toqué varias veces y ahora con esta propuesta, con nada menos que con Oscar Junta, nativo ahí, este, coterraño de todos ustedes. Y Juan Cruz Durquiza, trompetista, Guillermo Romero en el piano, es un cuarteto de músicos de jazz que arrancó en la pandemia con muy poca actividad, ¿no? Los boliches y los lugares de jazz y los locales donde podíamos tocar por el aforo permitían 30 personas. Entonces tocábamos para 30. Claro. Para nosotros era tocar en Wembley por las ganas que teníamos, porque veníamos de una cuarentena sin vernos, sin tocar. Claro, exacto. Y bueno, y así comenzó, ¿no? Una cosa con grandes amigos de toda la vida, músicos de jazz. Yo los admiro mucho a ellos y es hermoso tocar con ellos. Y los conocemos de toda la vida. Ahora, no sé, nos une este proyecto propio que es como un lado B a las cuestiones solistas de cada uno también, ¿no? Claro, sin dudas. Una cuestión que tenemos ahí, como una cena, ¿viste? La cena semanal de amigos, pero ahora, no sé, lo hacemos frente al público. Claro, presencial, ya no virtual. Exacto. Y bueno, y sin dudas, el jazz es una música que nos transporta, ¿no, Javier? A otras épocas, a otros lugares. De cierta manera nos hace sentir como que estamos en una película, pero como en un lugar muy elegante, ¿no? De época. De época, tal cual. Tiene eso tan bonito y tan atrapante, ¿no? Este género. Sí, bueno. Hay un jazz que remite a todo eso que vos decís y hay otro que es el que tocamos nosotros, que es un poco más furioso. Ajá. Por momentos. Y por otros momentos tiene un poquito más de eso. Podríamos tocar la mitad de la lista de los temas, pero lo podríamos tocar en un after hour de un hotel. Ponele con el nudo de la corbata un poquito. Ah, muy bien. Me gusta. Me gusta. A ver, pero la otra mitad es bastante, la otra, hay momentos de gran intensidad también. Muy bien. Donde esos negocios sucios no son posibles. Me encanta. Bueno, ya lo tenemos a Oscar ahí con nosotros, lo vamos a incluir en nuestra charla para que nos cuente un poquito por dónde va este repertorio, por dónde va la selección de canciones, con qué se va a encontrar el público que los vaya a ver este fin de semana al Teatro Plaza. Bueno, tengo algunos problemitas ahí con la comunicación, pero alcanzo a entender un poquito la cuestión. Bien. Nosotros estamos escuchando bien. Escuchamos perfecto. No tuve oportunidad de escuchar lo que dijo Javier, pero creo que vamos a estar de acuerdo. Por mi lado, y como mendocino, les debo decir que estoy muy feliz de poder regresar a la provincia con este grupo que me hace tan feliz en todo sentido, tanto musical como humanamente. Para mí es un episodio muy importante el hecho de llegar a Mendoza con este grupo. Oscar, lamentablemente se nos entrecorta muchísimo la comunicación, así que vamos a seguir en diálogo con Javi. No sé si nos alcanzó a escuchar, Oscar, pero bueno, vamos a seguir en diálogo con Javi porque viste que está esa interferencia, pero bueno, puede pasar. Imagínate, estamos conectados, el internet no siempre nos juega a favor, así que bueno, le mandamos un beso gigante y ya vamos a cortar la comunicación con Oscar. Y seguimos con vos, Javi. ¿Todo bien por ahí? ¿Nos escuchás? Y nos escucho perfecto. No lo escuchaba Oscar recién. ¿Ustedes lo escuchaban? No, sí, pero muy entrecortado, lamentablemente. Así que por eso que decidimos cortar para poder seguir la charla de la mejor manera posible. Bueno, Javi, la pregunta que le habíamos hecho a Oscar, ¿por dónde va a ir este repertorio? ¿Con qué se va a encontrar la gente que vaya a verlos este fin de semana? Bueno, ninguno quiso hacer las cosas que veníamos haciendo con nuestras bandas. Yo por lo menos con la colonia toco otro repertorio y otra música, pero acá estamos tocando este estilo de jazz más acústico. y en principio lo que abordamos fueron los clásicos como Gershwin, hicieron Kern y grandes compositores clásicos del género con unos arreglos que hicieron Guillermo y Juan Cruz, impresionante, y algunos otros compositores. Y ahora empezamos a sumar composiciones originales. Ah, muy bueno. Está buenísimo. Algunos temas de Juan y de Guilla Romero y Oscar también. Así que la idea es grabar pronto para tener un material... Excelente. Sí, editado, no sé, un 40 minutos de música, ponele también, ¿viste? En este momento tenemos mucha prisa. Está buenísimo. Javi, lo tuyo sabemos que viene de familia. Bueno, es inevitable mencionarte a tu viejo y este gran legado que te dejó y que vos de cierta manera estás continuando con tu gran talento. Qué sé yo, ¿viste? Mi viejo sí, la verdad que era increíble y dejó así como una escuelita de violeros muy buenos acá en Buenos Aires y de muchos músicos con los que se juntó, músicos jóvenes que lo seguían. Y no sé, muy loco porque pasa el tiempo y ahora yo me encuentro en la misma situación. Mi baterista tiene 26 años, soy siempre el más viejo. No sé qué pasó, en qué momento se dio vuelta. Y nada, lo entiendo en muchas cosas. O sea, como, ¿viste? Vas como encontrando más capas, ¿viste? De cosas, de personas que ya no están pero que han sido muy importantes. Sin duda. Javi, recién hablabas de volver a los escenarios después de un año de virtualidad, de estar todos distanciados, sobre todo ustedes los artistas desconectados del público, en la parte real, estar en un escenario en común. ¿Cómo es esa conexión con el público? Porque cada vez va ganando más adeptos. Este estilo, como vos decías, esta corriente del jazz, ¿cómo lo viven con el público? ¿Cómo es esa conexión? Y entre el público y la música, siempre está todo hermoso. La gente lo disfruta mucho. No sé, siempre fue una música de culto, ¿viste? También nunca fue, en ningún momento de la historia del jazz, fue algo demasiado popular. Popular, ¿viste? Claro, exacto. Tampoco. Fue una cosa de culto, como una franja alternativa, como muchas otras músicas que no son el mainstream, ¿viste? Entonces, bueno, a partir de esa óptica, yo creo que está pasando por un buen momento, ¿viste? Hay bandas y solistas y se hacen festivales en todas ciudades del país. Claro. ¿No? Todas las ciudades tienen su festival de jazz. San Vicente también lo tiene. No, ¿cómo se llama? Yo toqué en un festival, ¿cómo se llamaba? Bueno, acá en Código Cruz está el San Vicente Jazz Festival, que tiene mucha fuerza. San Vicente, bueno, es el festival que porque es, pero hace un montón, aparte. O sea, que no es de ahora, ¿viste? Y está buenísimo acercar estos géneros. Lo que hizo la pandemia fue cancherearnos a los músicos que nos gusta más tocar en vivo con los sistemas de grado. O sea, todos grabamos, ¿viste? O hicimos un streaming o metimos unos temas para... O sea, nos pintó por activar la creatividad, ¿viste? Pero ahora llegó el momento también de tocar en vivo, ¿viste? Y de recuperar algo que extrañamos mucho, nosotros y el público también. Seguro. El bajo es un instrumento clave en el jazz. Seguirle por ahí el ritmo, ¿viste? A veces lo perdés, a veces lo encontrás, pero cuando empiezas a escucharlo, no podés dejar de escucharlo. Es como que toma un protagonismo y si lo tenés a mano a tu instrumento, Javi, nos encantaría que nos des como una pequeña demostración de lo que es el bajo en este género. Pero este es el bajo eléctrico que sí se hace notar. Claro. Porque el que ustedes dicen es el contrabajo, quizá que a veces es el instrumento que va. Yo a veces me siento medio colado en la banda, porque yo vengo con este. Claro. Y ellos, o sea, son clasistas, ¿no? La batería, el trompetista, el estilo de piano de Guille Romero, que es como tocar con Bilema, para mí, ¿viste? Y normalmente en una formación así tocaría un contrabajista, pero bueno, quizá también el, digamos, el ítem, el plus que tiene esta banda es que es con este, con bajo eléctrico. Está buenísimo. Miren, amigos, ¿sí? Un par de 70 años. Divino, mirá lo que es. Espectacular. Sí, pero no sé si escucha algo. A ver, probamos. Probamos, vemos qué onda. Sí, sí, yo creo que va. Sí, se escucha perfecto. Vos mandale, Javi, vos mandale. ¿Escucha? Sí. Sí. No sé si escucha perfecto. Bueno, por momentos alcanzamos a escuchar un poquito. Excelente, Javi. Bueno, se nota su talento, su habilidad. Ahí lo tenemos, Oscar, con quien lamentablemente no pudimos charlar mucho por la conexión, pero sí le mandamos un beso gigante. Le agradecemos por haber estado ahí presente. Y bueno, la invitación para todo el público de Mendoza este fin de semana, Teatro Plaza, 9 de abril. Bueno, me imagino que en boletería pueden conseguir las entradas, Javi, pero si no, también te va a ver alguna web para comprarlas de manera anticipada, ¿no? Sí, la desconozco, amigos. Entrada web. Entrada web. Entrada web, ahí está. Menos mal que lo teníamos. Lo pueden ver también en las redes, que es fácil encontrarlo. Sí. Muy bien, excelente. Oscar creo que en su Instagram tiene todo inclusive para entrar a la etiquetera electrónica, amigos. Excelente. Entrada web o directamente a la boletería del teatro, un espectáculo para no perderse. Chicos, abrazo grande y que sea con todos los éxitos. Un placer, lo mejor. Hasta la próxima. Gracias. Chau y chau. Nos vemos. Bueno, sería lindo poder tenerlos acá alguna vez porque viste esto es lo que tiene de de las conexiones que a veces andan, que a veces no, pero bueno, sin duda son unos talentosos y no queríamos dejar de charlar un ratito con ellos. ¿Con qué seguimos ahora? Creo que corte. ¿Tenemos que ir al corte? Ah, dale, perfecto. Nueva pausa, ya venimos. Gracias. Gracias. Gracias.